¡Vamos a gozar en la playa! ¡A mí! ¡Venga, guía! ¡Vamos a gozar en la playa! Cuando el gallo canta en la mañana, se levanta mi morena Cuando son las seis de la mañana, se prepara mi morena Se pone unos pantalones, que le quedan cortiticos Porque ella hace ejercicio, y va corriendo en la arena Y el sol sigue saliendo, y mi negra va corriendo Y yo me pongo contento, porque se pone saladita ¡Va la playa! ¡A mí! Ahí me voy con mi mujer ¡Va la playa! ¡Va la playa, va la playa! ¡Va a comer pescado! ¡Va la playa! ¡Camarón y guisao! ¡Va la playa! Yo que me gusta la playa ¡Va la playa! Yo me voy pa' la playa ¡Va la playa! Yo que me gusta la playa ¡Va la playa! Yo me voy, me voy ¡Va la playa! Con mi mujer y yo Yo me voy, me voy ¡Ah! A jugar bolivón Yo, yo me voy, me voy ¡Va la playa! ¡Va la playa! ¡Va la playa mamita! ¡Va la playa! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡La mamita! Cuando son las nueve de la mañana Va llegando mi morena Llega sudadita y saladita Y yo la beso donde quiera Ella me da un pellizquito Y yo le doy un besito Tiene cuerpo sudadito Y ella me sube saladita Ella me da un pellizquito Y yo le doy un besito Tiene cuerpo sudadito Y ella me sube saladita ¡Va la playa! Ahí me voy con mi mujer ¡Va la playa! Es que voy a bañarme ¡Va la playa! Desde la mañana ¡Va la playa! Estoy metido en la playa ¡Va la playa! Es que a mí me gusta así ¡Va la playa! Disfrutar en la playa ¡Va la playa! Me voy a jugar ping-pong ¡Va la playa! El ping-pong en la playa ¡Va la playa! Es que a mí me gusta así ¡Va la playa! Disfrutar en la playa ¡Va la playa! Es que a mí me gusta así ¡Va la playa! Bañarme en la playa ¡Va la playa! Eso es lo que quiero ahora quiere playa, playa, y eso es lo que quiero ahora, lo que quiere playa, playa. La máquina. Vamos pa' la estrella mamita, vamos pa' la estrella. Vamos pa' la estrella mamita, vamos pa' la estrella. Cuando son las nueve de la mañana va llegando mi morena, llega sudadita y saladita y yo la beso donde quiera. Ella me da un pellizquito y yo le doy un besito, tiene el cuerpo sudadito y ya me sube saladita. Ella me da un pellizquito y yo le doy un besito, tiene el cuerpo sudadito y ya me sube saladita. Pa' la playa. Ahí yo me voy a jugar pa' la playa, bolibol de la arena, también a jugar pa' la playa, el fútbol de la arena, también me gusta así, un casillo en la arena. Vamos a bailar, tú y yo en la arena. Vamos a gozar todo el mundo, que la playa está bien buena. Vamos a bailar todo el mundo, hasta ver la luna llena. Vamos a bailar todo el mundo, hasta ver la luna llena. ¡La blandita! Maroma Vamos pa' la playa mamita, vamos pa' la playa Vamos pa' la playa mamita, vamos pa' la playa